Muy buena gente, bienvenidos una vez más a un video de Mangy Motorlog Bueno, ahora le vamos a cambiar la lámpara halógena a la moto Y le vamos a colocar la nueva adquisición que nos llegó del mercado libre La Philips Ultinon LED La cual, bueno, nos da 130% más de brillo Y trabaja a 6000 Kelvin Dentro del intro, ya empezamos nomás Bueno, como estamos viendo, le vamos a cambiar lo que es la lámpara esta, la halógena, la amarilla Y le vamos a poner la Ultinon Bueno, ya una vez retirado todos los costados Las cachas del costado donde van los guiños Yo ya tengo extraído acá las dos cachas Ya tengo todo aflojado Lo que hacemos es retirarlo Y una vez que está retirado Retiramos esta ficha, como dije De esta forma La retiramos de esa forma Retiramos apretando para abajo y para el costado del alambrito Y sale De esta forma así Y ahí se extrae lo que es la lámpara halógena Y bueno, para salir con el proceso de desarme Desactivamos la ficha esta que tiene acá abajo Desactivamos esta fichita Que es la que tiene el yodito abajo Retiramos Retiramos para sacar la lámpara A toda la óptica Bueno, de acá ya tenemos la lámpara Ultinon Que bueno, tiene 130% más de brillo Y trabaja a 6.000 Kelvins Digamos, esa es la intensidad Con la que trabaja la lámpara esta Si no mal recuerdo Las lámparas amarillas Las lámparas halógenas convencionales Trabajan en un rango de entre 2.300 a 3.000 Kelvins Por eso su intensidad es amarillo Y esta como trabaja Como acá vemos En su parte posterior de la caja 6.000 Kelvins Esa es la intensidad que trabaja A una luz muy, muy blanca Bueno, yo ya me anticipé la emoción La rompí la caja Y bueno Acá está La lámpara Ultinon De H4 De Phil La introducimos De esta forma Que le sacamos A la lámpara halógena Bueno, ahí está colocada La lámpara Le bajamos el alambrito Para el costado Siempre recuerden Para el costado Y después Colocamos esta ficha Que recuerden Es del Yodito de abajo O del piojito Como quieran llamarle Y colocamos la ficha Que le sacamos anteriormente Para poder Obviamente Que Este en funcionamiento Esta lámpara Y bueno Ahora En un rato Vamos a pasar a probarla Que tal la alumbra Ya que bueno Están por ser las 7 de la tarde Así la podemos analizar Más en profundo Que tal la alumbra La lámpara esta Vamos nomás con la instalación Bueno Ahora Colocamos La ficha Que es la que le manda Electricidad Al Al foquito De abajo Al piojito Y colocamos Esta ficha Que es la que nos manda Corriente Al foco A la lámpara Halógena O lámpara LED Ahora en este caso Lo colocamos De esta forma Y le damos Al encendido Y corroborramos Ven Que ya está Alumbrando Y ahora vamos a pasar A la parte de la prueba Como alumbra Armamos todo el costado Y pasamos a la prueba De la De la lámpara Bueno Podemos notar Que La lámpara Es Tiene un haz de luz Más potente Que la La anterior La que es Cobb Digamos Como es lo que se esperaba Que alumbra Mucho más Digamos Si no que Bueno Proyecta más Una luz más potente Ahí no más cerca A 40 50 metros Como se puede ver Un poco en la casa Ahí Ustedes verán ahí Lo que si incrementa Que lo ayuda Son obviamente Los faros Que los faros Me dan más Rango de Apertura Digamos Acá cerca Hasta 40 metros Me alumbran los faros Eso si Me alumbran Bastante Bien Bueno Ahí estamos viendo Como alumbra La lámpara La última En baja Y en alta En baja Es una luz media Que no No en cándida Y en alta Si en candilaria Digamos Bueno Le doy un 8 Porque Digamos No me gusta Que no alumbre Acá abajo Acá cerca Como lo hacen Por ejemplo Los Led Los Cri-LED Con La memoria COV O COV Los LED COV Digamos O con los CSP Este LED Si no me equivoco Es de El XHP50 Y bueno Se podría Mejorar Digamos En lo que es Philips Ese pequeño Puntito Digamos Así que Bueno Podemos Mejorar Obviamente También El rango Que alumbra Con los Con los faros Como ustedes Están viendo Se expande Mucho más Así que Bueno Eso fue todo Amigos Nos acaba de Llegar Del Mercado Libre Es solamente Accionar Este Cósito Ve Que voy a dar Para allá Lo pongo Para allá Y listo Es la falta De costumbres Que tienen Que no Que no están Muy acostumbrados A socializar La gente Con Con las normas De tránsito Y como tiene Que manejar Corre De tránsito De tránsito De tránsito De tránsito De tránsito De tránsito De tránsito